Estimadas compañeras, estimados compañeros, estas fechas son propicias para contrastar las metas que hace un año nos propusimos. En diciembre de 2018, me comprometí a trabajar intensamente para recuperar el origen de nuestra organización sindical, defender con firmeza nuestros derechos y la escuela pública, gracias a la fuerza de la unidad y la solidaridad lo hemos logrado. Recorrí el país, en cada sección les hablé de frente, estreché su mano y les pedí confianza en nosotros mismos para reconquizar el sindicato reivindicativo que todos reclamamos. Este 2019, que estamos por concluir, lo hemos vivido intensamente, desde la consulta inédita para integrar el pliego nacional de demandas, la respuesta nacional con un incremento superior a cualquier sindicato, a pesar del contexto económico, nuestra participación en la construcción de las leyes en materia educativa, para que ahora sí estén de nuestro lado, la batalla jurídica ganada a favor del cálculo de la pensión en salarios mínimos para nuestros compañeros jubilados, las más de 180 mil basificaciones entregadas para dar certeza a quienes se les había negado la justicia laboral, estas y muchas más batallas cotidianas ganadas para recuperar y salvaguardar nuestras legítimas conquistas. Me honra representarlos con dignidad y defender nuestros derechos, por eso les hablo desde mi corazón de maestro y seguiré trabajando incansablemente para que hagamos valer nuestra frase de batalla. Uno somos todos y todos somos uno. Compañeras, compañeros, les deseo que esta Navidad fortalezcan la paz y armonía en sus hogares y que el año venidero sigamos sembrando las semillas del cambio en nuestro sindicato, aportando lo mejor de nosotros para proteger con firmeza nuestro patrimonio laboral y ofrecer bienestar a nuestras familias. El 2020 será un feliz año nuevo. Palabra de maestro. ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Por la educación al servicio del pueblo.